Cuatro asociaciones de institutos educativos se pronunciaron este jueves tras firmar un acuerdo de matrículas y cuotas de escuelas privadas. Sin embargo, resaltaron que es preocupante la cifra de deserción escolar. Aproximadamente como un 20% de los docentes se nos han ido de las escuelas privadas. Es importante ese número porque cada vez que se nos va un docente significa una persona que tenemos que incorporar a nuestro proyecto educativo. Cada centro educativo es una realidad, tiene un proyecto educativo diferente cada centro, cada centro tiene una infraestructura diferente, por lo tanto cada plantel va a fijar su precio bajo esta regulación, no es una regulación bajo este acuerdo como tal. Si nosotros remontamos eso sobre la totalidad de la población estudiantil venezolana podríamos estar hablando cerca de 20.000 muchachitos dejados atrás. Y yo sí creo que eso es un llamado que nos tenemos que hacer. El dolor profundo que nosotros estamos evidenciando en las aulas de estos niños es indescriptible. De modo que hay un llamado que hacer, de alguna manera hay que pararlo. Aunado a esto, los profesores tendrán una escala para ganar a partir de 2.5 salarios mínimos. Hablar de Andiet, en su asamblea dijimos que iban a ganar 2.5 salarios mínimos. Ahí arrancaba la escala salarial de los colegios de Andiet. AVE tiene sus escalas salariales también, AVE también tiene sus escalas salariales. Dentro del mismo Andiet hay diferentes, porque ese es el arranque de las escalas salariales hacia adelante. Por la situación económica que estamos viviendo, llámase hiperinflación, La única manera de poder hacer un presupuesto hoy en Venezuela es en dólares. Tu escolaridad la vas a pactar en dólares, pero no es que estén cobrando dólares, sino simplemente estamos tratando de anclar de alguna manera para poderle hacer frente a la hiperinflación en una moneda que nos dé una orientación. Los representantes educativos hicieron énfasis que es necesario invertir tanto en la infraestructura como en el capital humano, para así poder mantener una educación de calidad. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN24 Venezuela, Luis Gonzalo Pérez.